Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, y que las cosas bellas de este viaje pinten de color tu corazón. No tiene credencial, no tiene credencial, no puede ejercer. ¡Oh, buen día! ¿Cómo andamos? ¿Cómo va a decir presidente de APC? ¿La falta de respeto? Acá. ¡Opa! ¡Ah, pero no la cambiaste para asalto, papá! No, no, Dani. ¿Por qué lo voy a cambiar para asalto? No la cambió para asalto, ¿eh? ¿Por qué lo voy a cambiar? Porque usted, escúcheme una cosa. Cuando nosotros decimos, ¿no? Buen día antes que nada, buen día, lluvioso, viernes, última vez. Cuando nosotros decimos, consuman el país, gasten el país, dejen el país, no vayan a traer cosas del extranjero. ¿Qué estamos? Defendiendo lo nuestro. Si usted trabaja en salto, tiene el programa con Jorge Omar acá de chiquito que lo agarró, le dio, ver para creer, uno a la mañana. ¿Qué más condujo acá? La historia asombrosa con Juan Gastón. Sí. ¿No? Trabaja en la intendencia, es periodista de Radio Tabaré, manda noticias para uno, para uno, como es el canal nacional. Eh, da clase en la facultad, en la UTU. Siete trabajos y usted no es capaz de trasladar su credencial para ejercer el voto. Dale, para no te vayas. ¿No sos capaz de ejercer tu voto acá, en la ciudad, que te brinda, que te acoge, que te brinda todo el sustento, todo el... ¿No sos capaz de hacer eso por los salteños? No. ¡No! ¿Hay alguna ley que me obligue? Lo está escuchando usted, vecina. No es capaz de hacer un sacrificio por los salteños. Cuando haya una ley que me obligue a cambiar la credencial, ahí tendré que cumplir con la ley. Mientras tanto, no hay nada que me obligue a hacer la modificación. Siempre y cuando yo viaje a Artías, los días de elecciones obligatorias, y cumpla con mi deber ciudadano, puedo hacerlo perfecto. ¿Y dónde está el amor por los salteños? El amor por esta ciudad que te brindó todo, que te quiere como un hijo más, como un hijo pródigo de la ciudad. Ya somos poquitos, acá hay una cantidad. Ese botito de Patricia ya tiene que aparecerlo. Es un voto para Artías, que bueno, después se decidirá quién será el candidato. Y seguramente... ¿Cómo venimos con la lluvia? Porque ya acá, que Carlito vino con las botas y sacó las botas largas. No son las botitas chicas, sacó las botas largas. Cuando él saca las botas largas es porque él ya sabe, porque él hace el que viene para lluviosos todos los fines de semana. Sí, sí, sí. Hasta el domingo están dando. Sí. El domingo es la semana que viene, ¿no? No este domingo. De la otra semana. Hasta el domingo que viene llegan los pronósticos y hay, sí, lluvia. Igual mañana no va a ser un día tan lluvioso. Mañana, sábado, van a mejorar un poco las condiciones. De todas formas, día nublado, gris, con algunas precipitaciones aisladas. En la tarde va a parar un poco. El domingo, mejor dicho, el sábado hacia la noche y después durante el domingo vuelven las lluvias. El lunes otra vez algunas mejoras temporarias. Martes, otro diluvio. Te aviso que se suspendió todo en el fútbol en la ciudad de Salto. Y es lógico, no hay forma de que. Comenzamos con el seño, se suspendió. Seguimos con la A, con la B. Comercial. Seguro. Lo único ahora que sigue vigente es el fútbol de sala que se juega bajo techo. El Bábis todavía no se suspendió también, suspendió también. El fútbol de sala no se suspendió nada. Lo que no se suspende, mirá lo que tengo acá. Juega la U. Me pareció que he visto algún comunicado. Mirá lo que tengo acá. Esto no se suspende porque esto cuando llueve, le dan, ¿eh? Este fin de semana, ¿no? Sí. TC 2000. El TC 2000. A vos que te gustan los fierros. Que llega este sábado y domingo. A vos que te gusta. A vos que te gustan los fierros. A los fierros le gustó a usted. Me encanta darle por la cabeza unos cuantos, ¿no? Hablando de fierros, cómo me se enojaron ayer algunos televidentes. ¿Conmigo? No, no. Con Buzlón. No. Con Buzlón, sí. Pero y si... Me llamó una señora totalmente enojada. Indignada. La sacó de quicio definitivamente en las declaraciones de Buzlón. E hizo catarse conmigo, ¿no? A cuatro y media de la tarde. A mí me llamó. Usted tiene que entender. Estaban pasando la repetición y, bueno. Usted tiene que entender. Se sacó las ganas. Para antes de hablar de ese tema. ¿Cómo hacemos para regalar esto? Que la gente ahora que quiere ir doble. Y sí, a lo que vayan mandando le vamos regalando. Van acompañado. A lo que vayan mandando le vamos regalando. Porque ayer le pedí a Alexis que mandara antes de ayer, con tiempo de información. No la mandó. Por lo tanto, no pudimos hacer el sorteo. Así que ahora vamos. El hombre no da para regalar. No brinda todo. Yo le dije, Alexis, mándamelo por WhatsApp. Así hacemos toda la promoción. No me mandó. No me mandó. ¿Qué querés? La idea era hacerle ayer el sorteo. Como no pudimos hacerlo ayer. 4, 5 y 6 de mayo. Veníte a divertirte con tu familia. A pesar del tiempo que va a estar el día. Autódromo Ciudad de Concordia. Provincia de Entre Ríos. Sin cargo. Tec C2000. Que se ve después por la televisión de uno de nuestros canales. Hacemos regalos dobles. O sea, van enviando el nombre y los cuatro últimos dígitos de la zona. Y nos dicen, quiero participar. Quiero llevarme las entradas. Y por orden de llegada. Los 10 primeros que participan. ¿Cuántos tenemos? ¿10 dobles? Y 10 dobles. Bueno, escuchame una cosa. Sí. Vengo. La verdad que hoy vengo bien, bien. Hoy me tiro para este lado. Bien derechito. A ver, ¿qué pasó? Bien fachito. ¿Qué pasó? Pero... ¿Por qué usted asocia facho con derecha? No, porque a mí me dicen, eh, facho, facho. Y digo, yo no soy facho. No soy facho. Era seguro. Yo dije, me confunde con facho desde el 5 de la 1. Digo, facho, facho. Y digo, no está el lujo. Y bueno, está. Escuchame una cosa. ¿Hasta cuándo va a seguir este país? Mataron a un policía. Sí. Anoche en Mina volvieron a asesinar. No sé cuánto balanzo. Anoche en nuestra ciudad, por ejemplo, en barrio Uruguay, el botija siente que le están robando la moto, sale y... ¡Papá! Lo quema nomás. Cuestazo, como dicen ahora en alguna jerga. Pero hasta cuándo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque esto ya no tiene... Bueno, sí. Los primeros pasos que se están dando las primeras señales es con relación al control en las fronteras. Que nada tiene que ver igual con los problemas de la ciudad, ¿no? Ayer hubo una reunión, usted que estaba preguntando, entre representantes de APC, de la actual directiva de APC, del Centro de Comercial Industrial de Salto. La actual, dije. Hace 20 años que está hablando de siempre. Que la actual. La actual. Y el Intendente Lima, para hablar sobre lo que fue la reunión con la jerga, el Director Nacional de Policía, la semana pasada en Montevideo, con respecto a los pedidos que se hicieron, ¿no? Parece ser que en Montevideo están muy bien... O sea, conocen muy bien la situación de Salto. Salto es una ciudad que tiene mucho menos policías que Maldonado, por ejemplo, y que por ende tiene más población y esto necesita o requiere mayor cantidad de recursos humanos. Pero bueno, por así se está negociando, la mayor presencia de la republicana, al tener la sede regional. Lo cierto es que hay preocupaciones compartidas entre la sociedad civil, las instituciones y la propia jefatura de policía respecto a qué se está viviendo en Salto, por sobre todo, que es en índices de criminalidad del interior del país, la ciudad con números más elevados. Mina debe estar ahí pisando, ¿no? Sí, bueno, pero de todas formas, y acá se empiezan a pasar lista de los delitos de rapiña, los ingresos a las viviendas, los hurtos de moto, que fue tal vez de lo que más se redujo, ¿no? Con la presencia policial en las calles y con el patrullaje, no se roban tantas motos como antes. Pero que no se roben tantas motos no quieren decir que no estén matando gente, de que no hayan más delitos de rapiña, de que no hayan más ingresos a los hogares de las personas o hurtos contra los comercios, cosa que sí se está dando y que son delitos que van creciendo todavía en números y esto está preocupando mucho a las autoridades. Ahora, ¿qué se hace al respecto? Seguimos con el mismo problema. Tenemos, ¿cuántos fiscales hay trabajando en Salto o en causas penales? Dos. Dos, ¿no? Dos, Marcelo. Fiscales que están trabajando en las causas penales. Que venga Pacheco para acá, que los libera a todos. Para tener un alto nivel de criminalidad y para que la policía tenga que estar trabajando permanentemente y derivando a la justicia los casos, es necesario tener más fiscales. Son dos, ¿no? Son dos, sí. María Peña Rodríguez y Rodríguez. Rodríguez y Rodríguez. Son los dos Rodríguez. Pero, de todas formas, son solamente dos para todos los casos que hay en Salto. A diario, llegan cuantos. ¿Cuántos casos son derivados a la justicia? Entonces, muchas veces, para cortar el proceso o para decir, bueno, esta persona tiene que cumplir con un plazo de 120 días, de 60 días, bueno, es necesario que haya un dictamen judicial o que el fiscal continúe con investigaciones que a veces no tiene tiempo de hacer. ¿Y cuál es el problema? Que, ojo, pasa a nivel nacional. Fiscalía no da abasto. No da abasto con el nuevo código del proceso penal porque ahora los fiscales son los encargados de la investigación. Recuerden que ese es el, tal vez, el gran cambio que hubo con el nuevo código del proceso penal. Ya no son los jueces los que investigan junto con la policía que en realidad los jueces lo que hacían era decir, bueno, yo les doy la orden de que ustedes tomen declaraciones, de que sigan las pistas y que me informen o me mantengan informado de cómo avanza. Ahora son los fiscales los que investigan, los jefes de investigación. Y son los fiscales que tienen que participar en toda instancia. Es decir, bueno, tenemos que reunir pruebas, tenemos que solicitar una orden de allanamiento, tenemos que tomar testimonio de otras personas. ¿Cuánto tiempo le lleva un fiscal eso? ¿Cuánto tiempo le lleva? Dos personas en Salto, para todos los casos. Imagínense. Carreté estuvo en el incidente de calle Sarandí. ¿En Sarandí? Sí. ¿Cuál incidente de Sarandí? Ah, está bien. En el incidente de calle Sarandí y el comerciante. Carreté estuvo allí. Carreté estuvo allí. Bien, o sea, igual ellos tienen que intervenir. En toda causa penal tienen que intervenir, están obligados. No les da el tiempo, no les va a dar la vida definitivamente para hacer frente a toda la demanda que existe. Ahora, si por el otro lado el Ejecutivo Nacional, porque recuerden que Fiscalía depende de Presidencia de la República, no abre las puertas y dice, necesitamos más fiscales, tenemos que hacer un llamado urgente y no duplicar. Tienen que, como mínimo, triplicar los recursos humanos disponibles para empezar a solucionar el gran problema que tienen. Y no van a dar abasto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir lo mismo. Va a llegar alguien que cometió el delito de un hurto, por ejemplo, ingresó a una casa, se llevó plata, se llevó ciertas cosas y para acortar el proceso van a decir, bueno, ¿sabés qué? Andá, pedí disculpas como es tu primera vez, como no tenés antecedentes penales o acordamos de que vas a resarcir a la familia o el damnificado de alguna manera. Sí, lo podés pagar en cuota ahora. O sea, el tema de cuota fue un dictamen judicial, o sea, fue un juez que se expidió de esa manera. Pero en este caso el fiscal lo que puede hacer es buscar acortar el proceso. Sugerir la cuota. Claro, buscar acortar el proceso. ¿Por qué? Porque tiene otras cosas que son prioritarias como por ejemplo casos de homicidio, casos especialmente agravados que tiene que tener un foco esa investigación o una prioridad porque son cosas que hay vidas en juego o vidas que se perdieron, ¿sí? Y los fiscales tienen que estar para esas cosas. O Presidencia de la República entiende de una vez por todas que tiene que abrir las puertas y decir, bueno, hagamos llamados a concurso y que los fiscales se presenten y aumentemos los recursos humanos o esto va a ir de mal en peor, ¿no? Porque desbordan los casos y aumentan los casos de criminalidad en el país. Vos tenés razón en todo lo que decís. Ahora la gente común que está en su casa, que sale a trabajar, que le roban su moto, que les hinchan la cartera a una persona mayor, la dejan tirada, la lastiman, que entran a robarte con impunidad y no podés hacer nada porque hoy tenemos en el informativo el mediodía testimonio de lo que vivió esta persona que lamentablemente tuvo que sacar el arma, ¿verdad? Hay como una impunidad en la calle, como que los locos salieron o están y con todo respeto, le digo, porque a veces podés tener, como dicen, cuando va uno y saca morrones o va a una chacra y saca algo para comer, le cae todo el peso de la ley. Ahora los demás, entran y salen, ¿verdad? Entran y salen como si nada, matan a personas, como si nada, estamos enrejados, estamos asustados y lo digo nosotros porque hay gente increíble en este país que dice, qué exagerado, están exagerando, están mintiendo, las cifras no son, ahora tenemos menos rapiña, menos, loco, todos los días lo vemos, todos los días comenzamos este programa diciendo mataron a dos, mataron a uno, 150 llevamos cuatro meses, Rodrigo. Lo más preocupante es que se ha vuelto casi que algo cotidiano, algo normal, o sea, nos enajenamos de tal forma de las muertes, de las muertes violentas en este país porque claro, si no te toca de cerca en la sociedad en la que vivís, en ciudades del interior como ha pasado aquí en Salto, lo que pasa capaz que en Minas, para nosotros, es decir, mataron a otra persona, pero mataron a otra persona en este país cuando antes, eso ocurría cada cuanto, eran motivos que conmocionaban a la sociedad en general, hoy por hoy ya lo tratan como una noticia más, porque es algo moneda corriente, como pasa en Brasil, como pasa en Argentina, entonces, a esa realidad nos estamos acercando y lo que pasa es que los procesos judiciales posteriores, en caso de que se encuentre el culpable, limitan la función del fiscal que está sobrecargado y la propia policía, porque la policía encuentra el responsable de algún delito, pongámosle un delito menor, por ejemplo, que menor no es para la víctima, pero si te roban una moto en la vía pública, porque la tenías estacionada, te rompieron la traba y se la llevaron, y un fiscal, ¿qué va a hacer la policía? ¿le va a llevar el caso al fiscal y va a decir sí, mira, este muchacho tenemos pruebas de que robó la moto? Sí, han liberado. Y sí, pero yo tengo cinco homicidios que estoy investigando y que tengo que solucionar de una vez por todas y cerrar el caso, no puedo ponerme, porque también hay que ponerse al lugar del fiscal que es un funcionario público, es cierto, pero que a ver, tiene un trabajo que cumplir y tiene que priorizar ciertos casos. Si vos me decís y a mí, me ponés en una balanza una vida que se perdió y una moto que fue robada, y sí, mucho más importante es que se resuelva el caso de la persona que fue ultimada para hacer justicia para la familia, para la víctima y para que el culpable esté en la guerra. Sí, tenés razón, pero el otro que se compró la moto también, por eso te digo, es entendible. levantándose a la mañana, llueve, truena, frío, calor, a laburar todos los días, juntar el pesito, pagar la cuota, sacar un crédito y que vos vayas a los dos o tres días, te robas, salí y te robas la moto, lo veas cada rato, te llevas la moto, tú como si nada, estos muchachos, y sales, la desarmas, te la destrozan y vos te quedás con todas las cuotas, quedás con todo. Es realmente humillante, ¿no? Pero bueno, está, así estamos y no creo que... Bueno, habían dicho que este cambio, este proceso hacia el nuevo, a la implementación del nuevo código de proceso penal iba a generar muchos inconvenientes, se está generando creo que mucho más de lo que esperaron en su momento y creo que no previeron, cosa que era totalmente previsible, que los fiscales iban a estar sobrecargados. Pero era totalmente previsible porque si vos tenés 100 fiscales que están trabajando con el código anterior, con el código del proceso anterior y ya de por sí tienen mucho trabajo y de repente les cargás todo el resto del trabajo que tenían ante los jueces, era obvio que no iban a dar abasto. Ahora, si en lo previo no hicieron un llamado, ¿por qué no lo hicieron? O sea, ¿quién tiene que tomar esa decisión y en qué se fundamentaron o en qué se basaron para no llamar a nuevos fiscales? Está perfecto. Lo que dice el compañero, Jack, compañero este de Tupalo, no está todo mal, pero solo son generalidades. Habría que leer el código del proceso penal y traer a una especialista en el tema y son tres turnos en fiscalía con un titular por turno. Leer en profundidad en el tema permite hablar con propiedad. Sí, mientras tanto nos siguen matando, ¿no? Y vos pedís que nosotros nos sentemos y traigamos a cada especialista. no en este programa, no en este programa, pero sí lo tuvimos al doctor Pablo Perna, quien estuvo en Bar Para Creer hablando largo y tendido del nuevo código en proceso penal, la puesta en funcionamiento y dónde se abordaron todas estas temáticas. Por lo tanto, sí, hablamos con un respaldo de más de profesionales en la materia quienes han expuesto su visión de cada uno. Recuerden que nosotros acá somos y somos lo que somos. Digo, ¿no? ¿Son ocho los locos? Solo conozco. Ocho los monos. Ocho los monos, yo los monos. Bueno, escuchame una cosa, Agustín ahí, 561 barra 8 quiere ir a ver TC 2000. Olga quiere ir a TC 2662 barra 2. Recuerden que son las diez primeras parejitas y se van, ¿eh? Luis 099 barra 8 quiere ir también y Sofía 731 barra 5 quiere ir también. Por favor, ¿cuánto, Sofía? Vengan a levantar, Sofía, 731 barra 5 porque estas son para regalar, necesitamos regalarla, ¿no? Además, un saludo grande a los chicos estudiantes que están allí con esta lluvia, pero estudiando, tratando de sacar este país adelante, así que, ya saben, aire acondicionado, bacalito, baño privado, intercomunicador, regular los gastos tuyos. Estoy hablando de la residencia estudiantil en nuestra ciudad, pleno centro de la ciudad, tenés que estar en Boston, Brasil, 895, la residencia está en Uruguay, 892, todo nuevito, todo estrenar, pleno centro de la ciudad, a cinco minutos de cualquier centro de estudio en nuestra ciudad, así que el saludo grande a toda la barra que anda por allí. Bueno, fue largo la introducción, a ver, sí, brevemente, y antes de hacer la pausa, 650 y un 4 me envió un mensaje pero no me puso el nombre, por lo tanto, si no me manda el nombre, no le podemos entregar entradas, 650 y un 4, tenés tiempo, ya tenemos 7 dobles, 8, Facundo, 316 barra 4, ya se van acá, ¿no? Facundo, ya vamos a ver después, 316 barra 4, sí, 316 y un 4, perfecto para Facundo, el 650 y un 4 me está faltando y nos quedan dos entradas dobles más para el DC2000 este fin de semana en la vecina ciudad de México. Anoche saltaron Roticería en Avenida Rodó, todos saben que son del asentamiento de La Amarilla pero nadie hace nada. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa, ya seguimos con este y otros temas. Siempre vamos descubriendo nuevos caminos, están los muy transitados, y los solitarios, donde aprendes a pasar un tiempo con vos. Hay caminos entreverados y otros bien derechos, los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada, los que tenés que aguantar porque están en mal estado y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos, que nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisperr es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisperr. Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto. Gomería y Garage Varela Nuevo concesionario Diego Sabio Cocheras exclusivas Gomería Servicio de auxilio Lavadero Venta de cubiertas Michelin Brixton Triang Torque Amplio horario de 7 a 24 horas Teléfono 473 29700 Gomería y Garage Varela Atención Como todos los años Comaja vuelve con el crédito aguinaldo La cooperativa de la familia continúa beneficiando a sus socios Te prestamos hasta el 30% de tu último aguinaldo o el 15% del líquido de tu sueldo Te podés llevar hasta 10.000 pesos ¡Volando! Desde el 16 de abril y hasta el 31 de mayo tenés tiempo y lo podés pagar hasta el 29 de junio Vení a cualquiera de nuestras sucursales y asesorate Crédito aguinaldo de Comaja Tu cooperativa amiga y solidaria Artigas Bella Unión Rivera y Salto Sujeto a disponibilidad en el sueldo ¡Gracias! 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 La Nora Pasta Linda Más de 37 años siendo un clásico de salto Carmen padece de artrosis cervical y lumbar sufría constantes contracturas en el cuello dolor de espalda y rodilla un día decidió probar Genacol ahora se siente con más energía y mejor ánimo además sintió un gran alivio de sus dolores Haga como Carmen pida Genacol en su farmacia de confianza Genacol reactiva tu vida ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande podés acceder a estos datos y muchos más útil fácil y gratuita Nueva app de Salto Grande tecnología de información pública y transparente disponible para sistemas Android e iOS La misma pureza la misma frescura diferente envase ahora la leche de todos los días es calcar se refrigera como antes pero ocupa menos lugar por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca podés sacudirlo podés acostarlo se refrigera como antes pero es más cómodo la leche en su nuevo envase moderno higiénico fresco práctico ahora la leche es calcar en Salto Belén Constitución y Concordia existe una opción que da resultado magnetismo cuántico vibracional con el terapeuta José María Rosas terapia complementaria basada en la física cuántica y campos magnéticos del cuerpo ahora con el iridioscopio una nueva herramienta que escanea el iris del ojo quien es el fiel reflejo de los órganos sus disfunciones y dolencias reserve su horario al 093 740 642 o al 473 32028 Chevrolet Salto y Banco HSBC invita a su feria de 0 kilómetros y usados todos los modelos de 0 kilómetro y más de 30 usados en excelente estado 100% financiado en pesos a sola firma sin obligación de título ni prenda hasta 60 cuotas pagando la primera a los 90 días este próximo 11 y 12 de mayo en Chevrolet Salto Avenida Valle y Blandengues 4733 5597 Chevrolet Salto Find New Roads de regreso estamos ya en el segundo bloque 11 de la mañana con 27 minutos tengo muchos mensajes me dicen por acá y me hablan de una paradería no va más no va más ya está ya están las 10 dobles ahora vamos a la lista me dicen que en una paradería de una localidad del interior del departamento cercana a la ciudad no voy a decir dónde exactamente dice venden hamburguesas con cucarachas y facturas crudas a ver si desde defensa del consumidor se da una vuelta bueno defensa del consumidor no tiene que hacer ese tipo de inspecciones es exactamente el área de bromatología por lo tanto lo que se recomienda en estos casos es hacer la denuncia al departamento de salud e higiene de la intendencia de Salto 4732 9898 solicitan para hablar con salud e higiene y bromatología allí bueno hacen la denuncia para que vaya a una inspección esto no podés no seas malo no seas malo de león iniciará acciones legales contra el senador mire por daño moral ayer fue trending trending topic en las redes sociales el hashtag yo estoy con mire no seas malo puede conocerse esa noticia sí algunos piden a pacheco que venga para acá sobre todo los que están medio como fiscal dice que la madre Teresa de Calcuta bueno a ver lo que dice pacheco el pedido de archivar la causa tiene fundamentos jurídicos ahora el tema es lo que viene posteriormente que es la reacción de de león contra mire con ese anuncio de que lo va a demandar pero te dije a cierto mejor que me hackearon pero tiene razón de lo que usted me hackearon acá me pusieron con camiseta nacional que yo jamás toqué lo máximo de ahí una camiseta nacional y después usted tocó una camiseta nacional que decía cuando con el sorteo de la siglo tenía la de nacional y peñarol usted tenía la camiseta pero ponerme la camiseta no jamás con respeto al tradicional adversario y por por bien peñarolense y mancha que soy jamás podría ponerme una camiseta de esa institución pero ustedes me hackearon de león tiene razón las tarjetas los gastos todo hackeado jamás la corporativa nunca dijo que fueron hackeados nunca dijo que fueron hackeados y la botella whisky hackeada también Pacheco incluso aclara en su pedido que entiende que hay gastos que son observables porque en realidad no se pudieron justificar o al menos no convenció la justificación que dio de león y su defensa respecto a ciertas compras o a ciertos gastos pero como no hay ninguna norma ninguna ley que obligue a que los jerarcas presenten una facturación o un comprobante de gastos y los justifiquen en realidad en base a eso es que toma la decisión de solicitar que se archive la causa después claro desde lo ético por supuesto que eso se ve mal claro pensar que al pobre Raulito lo mataron por un colchón ahí un endivino y un short que compró igual tiene más visibilidad Raul Sendik que de león de león lo conocimos por esto porque si no nadie sabía que era de león como que no y no usted sabía que de león estaba al frente de la LUR que trascendencia tuvo a nivel política la gente de la LUR lo adora de león pero que trascendencia política tuvo en lo previo de león a nivel nacional el senador sí, el senador pero ¿cuál era su trascendencia política? bueno, caso archivado dijo el... bueno, es fácil que salgan los militares a la calle no es que tenemos cascos azules ellos son calificados que la gente vote y pida un plebiscito bueno, se votó hay una... no unanimidad pero sí hubo consenso en la Cámara de Representantes para que los militares comiencen a custodiar y a realizar funciones similares a la de la policía en zonas fronterizas es un proyecto que envió el Ejecutivo que contó con los votos del... bien, bien en la frontera que queden tranquilos ahí hasta un radio de 20 kilómetros de distancia de la frontera pero no pueden actuar en zonas urbanas ¿sí? por lo tanto el Ejército con esta ley una vez quede promulgada podrá realizar tareas de control fiscalización detener vehículos pedir documentación e incluso montar operativos en las zonas fronterizas con Brasil y con Argentina en un radio de hasta 20 kilómetros de distancia sin afectar los centros urbanos y van a depender todavía del Ministerio de Defensa Nacional o sea que no dependen del Ministerio del Interior perfecto bien sabés que se viene el campeonato mundial ¿no? sí como es que con Diario Cambio vamos a estar jugando todas las series van ahí vos tenés que poner gana o empata alguno quienes pasan a la siguiente serie tenés que demostrar tus conocimientos porque esto va a ser antes que van a participar todos los cupones que son recortados y ingresan antes de comenzar el mundial no después con la carta vista no porque después somos todos técnicos le dije que Alemania bueno la serie Alemania ¿quién está? Alemania ¿quién? vamos a traer mañana a ver la serie acá para jugar un poco nosotros y que la gente juegue porque por ejemplo dijiste que pasa aquí Uruguay misma cantidad de puntos pero nosotros por mayor cantidad de goles perfecto así que vamos a ver cuántos goles después está la serie de Brasil que vos sos brasileño medio brasileño a los argentinos los mataste dijiste que nos pasan la serie ¿quién quiere saber la serie? vamos vamos tirame otra serie Grupo F ahí está Alemania Corea del Sur México y Suecia bueno Alemania Corea del Sur México y Suecia ahí el segundo está entre México y Suecia ¿no? y Corea del Sur no ahora está todo bien con Corea del Norte y ya se dedicaron eso que tiene que ver y bueno ya está armada pero no bueno ahí mejor dos pero hay que poner todos los resultados dame otra serie le doy otra serie Grupo H Colombia Japón Polonia y Senegal y esa está acá puede pasar cualquier cosa ahí le podemos pifiar nosotros Rodrigo esta va a ser la serie más difícil Colombia viene jugando bien Japón siempre con Kawasaki con Yamamoto andan bien y Honda Honda está jugando espectacular si Suzuki te comiste hoy el payaso de pelote Grupo C Australia Dinamarca Francia y Perú Francia viene Perú puede ser la sorpresa de pasar a la segunda ronda porque fíjate que tiene Dinamarca no sé Dinamarca siempre una vez nos hicieron como cinco a nosotros la verdad cuando jugaban los hermanos y acá este es el grupo que yo a ver grupo D Croacia Islandia Nigeria y Argentina Argentina pasa después está entre Nigeria y cuál es el otro Croacia e Islandia y Croacia tiene un cuadrazo están todos los de Real Madrid tiene buen medio campo aunque en los partidos previos tuvo más o menos ojo con los vikingos pueden ser sorpresas quería dejar afuera los hermanos argentinos pueden ser sorpresas juego mis fichas al grupo D Croacia e Islandia que avanza perfecto con Diario Cambio que vas a recortar los cupones este es un similar de cupón lo vas completando vas a jugar uno no podés agarrar un día con el que gana Uruguay el otro día no jugás con el primero con cédula de entidad con el primer resultado que ingreses o gana o empate y si haces aquel que reúna la mayor cantidad de puntos bueno los tres primeros van a haber muchos premios pero van a haber carritos van a haber 200 litros de Nasta que viene bien ahora imaginate Nasta y como ahora antes de seguir porque si no se nos va el tiempo dicen algunos mensajes vamos a la calle tantas veces que nos escuchen hay que respaldar a la policía Víctor Hugo hoy en la mañana la intendenta de La Valleja decía no seas malo me acordé de ti dice Daniel en calle Milordevó al 15 hay comercio en infracción bueno hagan las denuncias buenos días Solís y Rodrigo siempre los escucho aquí tienen que gobernar los militares se termina toda la corrupción gracias nos dice Alda tengo una novedad ahora que hay que quiero discutir con vos que son profesionales como el que hacía sabía que a un colega de ustedes a Carlitos Ríos le han robado tres motos la semana pasada le robaron desde dentro de la vivienda donde vive a donde va a parar esto dice Luis tres motos bueno que dijo el presidente de Pizze en ese ejecutivo departamental de Pizze no tiene como el otro día Bulón la picó con Artiga con mi prócer con el prócer nuestro de la patria que cantamos a José Gervasio este la picó diciendo algunas cosas realmente increíbles pero porque yo ah mirá que habla no hablo con fundamento ayer fue hora 21 con Jorge Rodríguez mirá una parte dale a ver lo tenemos ahí yo tenemos la marcha del silencio por los desaparecidos que donde están los cuervos para ir a poner una flor en este país no se acuerdan de esos muertos parece que fueron otros muertos de la misma forma que decimos que cuanto nos dolió el joven que murió en una ferretería porque conocíamos el barrio conocíamos al joven y su toda su gana de vivir su familia eso nos hace que nos sintamos más sensibles hacia eso pero también decimos que son los mismos muertos que matan a montones en Siria y a nosotros como que no nos importara no son los mismos muertos no son las mismas vidas y no no son los mismos muertos ni son la misma vida son personas completamente distintas y son realidades completamente distintas convengamos que Siria vive una guerra civil hace muchos años y donde además hay muchos territorios de Siria que están siendo invadidos por otros países como por ejemplo Israel que tiene controlado parte del territorio pero además las amenazas permanentes de Turquía bases militares rusas que de alguna forma apoyan a Bayar al-Assad y esa tensión permanente que se vive donde hay grupos terroristas de varios porque no es solamente el ISIS que está presente sino no olvidemos que está Hezbollah que tiene una presencia importante por lo tanto hay una realidad política social geográfica muy distinta que vive Siria al Uruguay acá no tenemos enfrentamientos entre facciones como existen allá allá están los chiitas que son los que gobiernan aunque son minoría minoría perdón o sea hay realidades completamente distintas acá nos estamos matando entre nosotros claro acá tenemos enfrentamientos y el enfrentamiento es entre delincuentes el buen ciudadano y el descarriado bueno pero este muchacho se fue escuchame si le encanta o sea yo defiendo también cualquier muerte en cualquier parte del mundo porque en África pasa lo mismo también verdad con las guerras que tienen internas y matan mujeres niños todo de eso pero este muchacho no puede decir que es lo mismo la vida de un muchachito acá 20 años en una ferretería que entra y le quitan la vida comparar con otros puntos del mundo porque no tiene para la madre esa para la gente de Ceibal para los amigos fue una vida que realmente la robaron la sacaron por defender lo que te dijo las cajas diarias que quizás para solventar pagarle a los proveedores que le traían mercadería para ver que le estaban robando a la madre no puede ser este muchacho porque este muchacho lo que habría que hacer es sacarle un pasaje y que se vaya allá a Siria entonces y que esté allá ¿verdad? pero no puede venir el presidente el pixenetero este a decir que es la misma muerte y que lo hermano en silencio no sea malo antes de hacer la pausa Chevrolet Salto y HSBC te recuerdo están invitando a la feria de cero kilómetros y usados fíjense todos los modelos de cero kilómetros y más de 30 usados en excelente estado 100% financiado o sea el total del valor del vehículo está financiado en pesos además con la tranquilidad de que pagas en moneda nacional a sola firma sin obligación de título ni prenda hasta en 60 cuotas pagando la primera a los 90 días o sea a los 3 meses la primera a los 90 días entonces 11 y 12 de mayo próximo viernes y sábado en Blandengues y Avenida Valle 473-355-97 atención los que ganaron los que ganaron 179-3 Gonzalo 119-3 Julio 650-4 Daniel 358-6 Ingrid 561 Agustín 662-2 Sol 099-8 Luis 731-5 Sofía 316-4 Facundo y 788-4 Miguel tiene entrada doble que la levantan luego de las 15 horas aquí en el canal para el TC 2000 perfecto recuerden 8 de noviembre 11-11 una nueva pausa ya venimos puerta al este red pagos la mejor y más rápida atención 19 de abril y Gutiérrez Ruiz y ahora también Casa de Cambio la nueva app de Salto Grande te permite configurar alarmas para ser notificado una vez que el río alcance la altura que indicaste este sistema te permitirá prever acciones con el tiempo que necesitas útil fácil y gratuita nueva app de Salto Grande tecnología de información pública y transparente disponible para sistemas Android e iOS Patricio trabaja a diario conduciendo un ómnibus por lo que debe permanecer varias horas sentado cuando comenzaron los dolores de columna cumplir con su tarea se volvió algo muy difícil ahora Patricio trabaja tranquilo sin sentir los fuertes dolores que antes sentía haga como Patricio pida Genacol en su farmacia de confianza Genacol reactiva tu vida atención como todos los años Comaja vuelve con el crédito aguinaldo la cooperativa de la familia continúa beneficiando a sus socios te prestamos hasta el 30% de tu último aguinaldo o el 15% del líquido de tu sueldo te podés llevar hasta 10.000 pesos volando desde el 16 de abril y hasta el 31 de mayo tenés tiempo y lo podés pagar hasta el 29 de junio vení a cualquiera de nuestras sucursales y asesorate crédito aguinaldo de Comaja tu cooperativa amiga y solidaria Artigas Bella Unión Rivera y Salto sujeto a disponibilidad en el sueldo En Salto Belén Constitución y Concordia existe una opción que da resultado magnetismo cuántico-vibracional con el terapeuta José María Rosas terapia complementaria basada en la física cuántica y campos magnéticos del cuerpo ahora con el iridioscopio una nueva herramienta que escanea el iris del ojo quien es el fiel reflejo de los órganos sus disfunciones y dolencias reserve su horario al 093-740-642 o al 473-32028 ¡Gracias! ¡Gracias! Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisberg es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés Asisberg Asisberg hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos Salto Shopping nuestro lugar La Nora Pasta Linda más de 37 años siendo un clásico de Salto Chevre de Salto y Banco HSBC invita a su feria de cero kilómetros y usados todos los modelos de cero kilómetros y más de 30 usados en excelente estado 100% financiado en pesos a sola firma sin obligación de título ni prenda hasta 60 cuotas pagando la primera a los 90 días Este próximo 11 y 12 de mayo en Chevrolet Salto Avenida Valle y Blandengues 4733 5597 Chevrolet Salto Chevre de Salto Find New Roars La misma pureza la misma frescura diferente envase ahora la leche de todos los días es calcar se refrigera como antes pero ocupa menos lugar por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca podés sacudirlo podés acostarlo se refrigera como antes pero es más cómodo la leche en su nuevo envase moderno higiénico fresco práctico ahora la leche es calcar Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto Gomería y Garage Varela Nuevo Concesionario Diego Sabio Cocheras Exclusivas Gomería Servicio de Auxilio Lavadero Venta de Cubiertas Michelin Brixton Triang Torque Amplio horario de 7 a 24 horas Teléfono 473 29700 Gomería y Garage Varela Bueno, así tenemos que ir con los mensajes ¿Sí? Buenas Ahora no sé hasta cuándo la gente va a seguir mirando para el costado porque para quejarnos somos todos para hacer pero hacer hacemos poco dígame dónde hay un país que haya triunfado la izquierda en ninguno hay que nombrarlo supongo que no estos gobiernos corruptos tienen preso al trabajador y suelto ladrón asesinos violadores y vamos que vamos no se puede ir más a una plaza a tomar unos mates porque te atropellan de los pibitos chorros a manguear plata que salga la Colimbo urgente dice por acá en un mensaje bueno Giovanna nos manda mensajes por el TC ya entregamos todas las entradas Giovanna la seguridad no tiene color ni partido buenos días les cuento que en Colonia gestido desde que empezaron las lluvias van 211 milímetros creo que terminó la seca sí ahora hay problemas por exceso de lluvia hola buen programa salían con colegas ustedes le van robando tres motos sí bueno esto lo leíste en otro mensaje que llega por acá dice para el señor de Corbata la cédula se lee guión no barra gracias 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 pueblo sin ustedes queríamos quisiera saber a cuántos kilómetros estamos de la frontera con Argentina no sí está bien pero yo aclaré menos los centros urbanos o sea las zonas urbanas no están comprendidas en el proyecto de ley por lo tanto el ejército no tiene jurisdicción dentro de la ciudad acá solo trabaja la policía pero hasta la entrada a la ciudad perfectamente el ejército va a poder realizar o montar operativos me quedé y traumado con eso guión y no como es que se dice claro pasa que la barra la barra es la barra diagonal la barra de Cuarié o la barra recta pero no guión en realidad es cierto bueno le voy a recordar a todos los televidentes de 1 de la mañana que tienen tiempo de darse una vueltita por Comaja y acceder al crédito aguinaldo que es el crédito aguinaldo la posibilidad de adelantar el dinero que vas a recibir en junio por ser trabajador dependiente y tenés para levantar efectivo con un tope de hasta 10.000 pesos podés adelantar algún pago alguna compra que tengas que realizar y la tranquilidad de que pagas el importe que sacaste recién el 29 de junio o sea a fines del mes en el cual tenés que cobrar el aguinaldo ya con la tranquilidad cuando termina el mundial exactamente así que hasta el 31 de mayo hay tiempo date una vueltita por Comaja y hasta el 29 de junio podés pagar el crédito aguinaldo que te brinda Comaja para todos los socios y quienes no son socios en poquitos minutos tramitan y ya tienen la posibilidad Algunas locales por el vecino allí del Club Remero se oponen al al puente al puente aéreo dice que tenemos que repasar los diarios y un poco repasamos también esas noticias Dale Este espacio es una presentación de Bostol piensa en seguridad Bostol le da tranquilidad Bostol Un solo Uruguay se reunió con Lima ayer mientras Centro Comercial anunció adhesión a la movilización que se va a realizar en Florida Así algunas calles de la ciudad El Comité Departamental de Emergencias anunció que tuvo 17 intervenciones El Grupo Rutas se suma a las actividades del Mayo Amarillo La Salteña María Luisa de Francesco participa de la Feria del Libro de Colombia Trabajos de Metodología de Investigación Literaria del Ser presentan hoy Policiales prosigue la serie de robos en distintos puntos de la ciudad Seguros Director del Banco de Seguros del Estado Finchera Alcantelo revela situación del sector El cambio para hoy Impulsa en Comisión Especial para combatir la inseguridad Ahí vemos estrenamiento para estos casos especiales ¿no? Así en bomberos Llega flota de vehículos livianos lo dijo Chirif Vecinos se oponen al puente aéreo en Costanera recién estamos conversando de eso charlando recordarán la histórica visita de Juan Pablo Segundo ¿Cómo está el altar del Papa? Está cuidadito está lindo está de paso por ahí todos los días que camino buenas horas son tres meses que no camino Entonces no sabes si está cuidadito Un sol uruguay estuvo en salto y convoca al macanazo Sí porque es en la macana del Consejo de Ministros de Salud Lanzamiento de Espacio Guavillú Ernica en memoria de las víctimas del bombardeo de Ernica dice Semanario Cultural Sol y Luna se celebran 30 años del Plan CAIF 57.000 niños son atendidos en todo el país Conservatorio en ocasión de celebrarse el 72º aniversario del Conservatorio Departamental de Música Concierto entre Amigos 3 invitan en la Asociación de Amigos de las Nubes Ahí no viene a Johnny Rodríguez ¿Por qué no le invitaron para venir? Productores fijan Voy yo Pilaró el orden de perder un semestre y a todos los jugadores por lesión La vida después de una boy band uno de los ex-manbrú Productores fijan piso de pérdidas por sequía en mil millones de dólares Jugada a dos bandas y ahí está De León Portada de todos los diarios Cuatro detenidos por cargos de lavado en la Operación Lavallato Fuerte devaluación en Argentina preocupa al gobierno uruguayo Nuevo giro en el escándalo de Trump y la actriz porno El país voy yo entonces Marquense el peor enemigo en el tránsito La sirena no se respeta Caso Vázquez usted dice que no es nepotismo El del perro Vázquez ¿no? Claro El campo dice que Sequía arrestará mil siete millones De León llevará juicio a Mieres por daño moral Ejecutar una policía en el 2018 han asesinado ya tres Uno en Salto otro en Paisandú otro en Montevideo ¿no? Lavaron 25 millones de coimas Es increíble La República Mujica que sigue existiendo en la República con motivo del trigésimo aniversario ¿no? Usted no hay irregularidades en la designación de Jorge Vázquez dinero para caja militar supera presupuestos del Midesa Inao En 15 años Peñarol ganó tres y Nacional 15 partidos en el exterior ¿Qué diferencia? Sí, pero igual esto gana para no decirlo de nada Activistas marchan hoy por el cannabis para acelerar nuevos proyectos y derivados De León dijo que demandará a Pablo Mieres por daño moral TLC con Chile El MPP respalda al gobierno Afermoto Polanski Este espacio fue una presentación de Bostol Piensa en seguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol 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 La Nora Pasta Linda Más de 37 años Siendo un clásico de salto Chévere Salto y Banco HSBC invita a su feria de 0 kilómetros y usados Todos los modelos de 0 kilómetros y más de 30 usados en excelente estado 100% financiado en pesos a sola firma sin obligación de título ni prenda Hasta 60 cuotas pagando la primera a los 90 días Este próximo 11 y 12 de mayo En Chévere Salto, Avenida Valle y Blandengues 4733-5597 Chévere Salto, find new roads La misma pureza La misma frescura Diferente envase Ahora, la leche de todos los días es calcar Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca Podés sacudirlo Podés acostarlo Se refrigera como antes, pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora, la leche es calcar Buscando un día más Lo que soñaste Hoy salgo al caminar Para encontrarte Ya no contengo Las emociones Que empiezan a llegar Como canciones Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping Nuestro lugar Atención Como todos los años Comaja vuelve con el crédito aguinaldo La cooperativa de la familia continúa beneficiando a sus socios Te prestamos hasta el 30% de tu último aguinaldo O el 15% del líquido de tu sueldo Te podés llevar hasta 10.000 pesos ¡Volando! Desde el 16 de abril y hasta el 31 de mayo Tenés tiempo Y lo podés pagar hasta el 29 de junio Vení a cualquiera de nuestras sucursales Y asesorate Crédito aguinaldo de Comaja Tu cooperativa amiga y solidaria Artigas, Bella Unión, Rivera y Salto Sujeto a disponibilidad en el sueldo Los caminos nos unen Y ahora estamos más unidos que nunca Porque Asisper es parte de Unidos La única red de servicios de acompañantes del Uruguay Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía Estés donde estés Asisper We are the champions My friend And we'll give our planet to the end We are the champions We are the champions No time for losers We are the champions Of the world En Salto, Belén, Constitución y Concordia Existe una opción que da resultado Magnetismo cuántico-vibracional Con el terapeuta José María Rosas Terapia complementaria Basada en la física cuántica Y campos magnéticos del cuerpo Ahora con el iridioscopio Una nueva herramienta que escanea el iris del ojo Quien es el fiel reflejo de los órganos Sus disfunciones y dolencias Reserve su horario al 093-740-642 O al 473-32028 ¿Quieres conocer la altura y proyección del río Uruguay O el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande Podés acceder a estos datos y muchos más Útil, fácil y gratuita Nueva app de Salto Grande Tecnología de información pública y transparente Disponible para sistemas Android e iOS Rubén sentía fuertes dolores en sus rodillas Que le impedían realizar su actividad favorita Un día decidió probar Genacol Los dolores desaparecieron Y ahora puede pedalear sin inconvenientes Haga como Rubén pida Genacol En su farmacia de confianza Genacol reactiva tu vida Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto Gomería y Garage Varela Nuevo concesionario Diego Sabio Cocheras exclusivas Gomería Servicio de auxilio Lavadero Venta de cubiertas Michelin Brixton Triangle Torque Amplio horario de 7 a 24 horas Teléfono 473 29700 Gomería y Garage Varela Bueno ya estamos en la recta final Repito rápidamente los ganadores que tienen que venir a levantar las entradas para el TC2000 Gonzalo 179-3 Julio 119-3 Daniel 650-4 Ingrid 358-6 Agustín 561-8 Olga 662-2 Luis 099-8 Sofía 731-5 Facundo 316-4 Y Miguel 788-4 Sabes no? 19 de mayo Mirá Mirá Te voy a invitar Te voy a traer invitaciones para acá Porque tenés que estar Va a ser una fiesta inolvidable Mirá Mirá 19 de mayo Ahí tenés Víctor Hugo Celita invita al complejo Ayui Vamos a hacer la noche retro Donde los que quieran venir disfrazados Van a venir disfrazados Operación, iluminación, sonido, regalos Ambientación, sonido La mejor música de los 80, 90 como te gusta Voy a pasar mucho brasilero con el DJ Néstor Racedo Con invitados especiales Estás invitados Por favor venís con tu señora Últimamente ha ido a alguna fiesta ¿No? Por supuesto Ha estado Sí, ¿no? Y a Tony que últimamente ya va Dice que va y no va Porque siempre se le complica Con algo Pero bueno Ya a partir de mañana Comenzará a salir bien El spot publicitario Para que todo el mundo me acompañe Nos tenemos que ir rápidamente A repasar la cotización y el tiempo Y vamos cerrando Por la jornada Y la semana de hoy Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio El dólar cotiza la compra 28.33 en la venta 29.53 Argentino 0.98 1.68 Real 7.77 7.8 7.77 El euro 33.07 36.24 Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Pensando seriamente Bueno, a ver A ver que no tenemos El pronóstico del tiempo 24.19 Va a seguir lloviendo 25.19 Sigue lloviendo Domingo 19.27 Sigue lloviendo Y lunes 26.19 Sigue lloviendo Llegó el encargado de programación A decirnos que nos tenemos que ir Una vez por todas Gracias a Daniel Mazarino Será hasta el próximo lunes Buen fin de semana para todos Suerte para su equipo mañana Buen fin de semana Nos enfrentamos Te digo Mañana ganamos Viernes lo que te dijo Empatan La final lo comemos Campeón nosotros El otro resultado Te digo la semana que viene Libertad le gana 1 a 0 a Tucumán 1 a 0 a Tucumán Le gana Y nosotros ganamos 1 a 0 acá Pasamos nosotros Y estudiante Le hace estrella Lo que te dije Y quedan afuera Chao La final lo comemos La final lo comemos La final lo comemos La final lo comemos La final lo comemos